Yo me fumé dos sin levantarme del bate Pensaba cagándome el dos unites estate Buenos días Mr. Marshall Tu diario ya lo lleva Juan y Nacha bien escrito en su pestate Ponte cerca y deja que te retrate Cuando tu vieja duerme y te fuma su chocolate En la oscuridad las cosas son distintas Si no que me maten antes de acabar el debate ¿Cuántas veces le robaste cintas a tu colega en su propia Kelly? Y luego le pusiste en jaque ¿Cuántas veces entras en el suburban y cuando el Brian no mira Quieres robarle en el escaparate? Así se tuerce un disparate Abre la bocota siempre recibes un cate Túmbate en la cama y quieto estate Tu papel de foto es mate Chico relájate Se sienta, después de tres tortazos se despierta Le pasa por mezclan feta, ketamina y seta Menuda receta fea Juego en casa es un encanto, saca la basura al perro Y siempre ayuda en la tarea Muestra, tu personalidad depende del momento Esa luna aplicada de noche va bastante suelta Niños con agujetas en las muñecas No de masturbar se castigan el fader de la mesa O sea, ¿Quieres lograrlo como sea? ¿Quién te lo contó? No es verdad Yo pienso que chochea La actitud te lo estropea Cuando ya no es novedad Pierdes la originalidad Como una lámpara de Ikea Yeah Pon tus manos donde pueda verla Si te entra en el culo un campo de futbito y tres raquetas Ya nos conocemos No te quejes si tu chica es cerda Aunque sea verdad Véndete a la oscuridad x-cera En la oscuridad Cambia la estructura cuando no hay luz Las cosas son distintas En la oscuridad ¿Qué quieres que te cuentes si la sombra despierta la cara B de la ciudad? En la oscuridad Cambia los papeles cuando no hay luz Las cosas son distintas En la oscuridad Todo es diferente Las personas tienen dos caras y enseñan la mitad Desenfoca Dos te pasas por los mismos notas Y quedarte en casa es harto coca Zumba tu colega el suministro Es siniestro Te arrastra por restos de roca ¡Qué época! Así sabe la vida loca Chupa el suelo en busca de la última mota Tu novia es guapa y tú ni la tocas Pero le riñes en la sombra si la pobre no se escota Es normal si la chica se rebota Y por llevarla de mascota te la da con otro nota Encima es nota Huele peste No se ducha Tiene la mandroca Ancha en todas las caras del chota En la oscuridad Del hombre y sus derrotas Que llora en la sombra Porque el aforo no se agota Se la flota Comiendo fruta Y el hombro se disloca Vuestras novias son mis devotas El niño se va pronto a la calle Y no acaba el plato Lleva price en la mochila Mancha su ropa y sus manos Le da igual las multas Si papá le grita se hace el sueco Rompió sus muñeques Le llamata a ese garabato Es trabajador sensato Pero extorsiona A bofete a su madre Le quita dinero pa' caballo Cuantas caras ve Escucha el legendario en la colabo Si tu tienes fe Lucifer vive en el Vaticano Está pasando La oscuridad lo encubre Demonios de la urbe En el parlamento hay unos cuantos Cubra hasta el cuello Corre, rézale a tu santo Aunque te bañes en fosfato incauto Cómete el contrato Conoce el lado salvaje de un hombre honrado Colecciona fotos de menores pobres Yugo en la voz Todo es diferente Depende del lado de la lente Por la que miramos Pero sin luz nos transformamos En la oscuridad Cambia la estructura Cuando no hay luna Cosas son distintas En la oscuridad Que quiere que te cuentes Si la sombra despierta La cara ve de la ciudad En la oscuridad Cambia los papeles Cuando no hay luna Cosas son distintas En la oscuridad Todo es diferente Las personas Tienden dos caras Y enseñan la mitad En la oscuridad Cambia la estructura Cuando no hay luna Cosas son distintas En la oscuridad Que quiere que te cuentes Si la sombra despierta La cara ve de la ciudad En la oscuridad Cambia los papeles Cuando no hay luna Cosas son distintas En la oscuridad Todo es diferente Las personas Tienden dos caras Y enseñan la mitad Legenda a quien nos dice Oye Oye Oye